Una de las obras de arquitectura más grandes de Poniente es el Muro de Hielo, ubicado al norte. Este muro que cubre todo el continente. Tiene una longitud de 480 kilómetros y de altura unos 230 metros. Este muro es resguardado por la Guardia de la Noche. Ellos se encargan de proteger el muro de cualquier amenaza y también a todos los habitantes de los Siete Reinos. En total existen 19 fortalezas, aunque solo 17 de ellas han sido ocupadas simultáneamente Solo 3 están habitadas. Las más importantes son Castillo Negro, residencia del Lord Comandante y principal fortaleza del Muro, está situada al final del Camino Real. Defendido por 400 hombres de la Guardia de la Noche. Torre Sombría, la primera fortaleza en el extremo oeste del Muro, encargada de vigilar las oscuras profundidades de la Garganta. Con 100 hermanos de la Guardia de la Noche como guarnición. Guardia Oriente del Mar, puerto en la Bahía de las Focas y fortaleza desde donde se vigilan los intentos de los salvajes de pasar al sur por mar. Ocupada por 200 hermanos de la Guardia de la Noche. Ahora, ¿quién construyó este majestuoso muro? Según una leyenda que se cuenta en Invernalia o Winterfell, fue construida por Brandon Stark, más conocido como Brandon el Constructor. Con la ayuda de los gigantes y la magia de los Hijos del Bosque, erigió este muro que se encargaría de proteger a todos. Un poco de contexto histórico. Antes en Poniente vivían los Hijos del Bosque, una raza mágica que era feliz en sus cosas. Pero un día llegaron los primeros hombres a conquistar. Y los Hijos del Bosque crearon a los zombies de hielo llamados Caminantes Blancos. Pero eran muy difíciles de matar así que solo quedó hacer la tregua así que fue que acabó la guerra en ambos bandos. Pero aún existía el problema de los Caminantes Blancos. Así que unieron fuerzas para construir el Muro de Hielo. Para protegerse, sellando así a los Caminantes Blancos. Al menos por los próximos 8000 años. Luego de la llegada de los Ándalos, los primeros hombres se van al norte a vivir fundando Invernalia o Winterfell. Ahora sí, ¿qué hay detrás del Muro de Hielo? Detrás del Muro de Hielo hay varias tribus. Los Salvajes, una de las tribus más repudiadas por los que están detrás del Muro de Hielo. Pero en realidad son un Pueblo Libre. Pero en cambio ellos ven a los del sur del Muro de Hielo como débiles y blandos. Los habitantes de Pueblo Libre son descendientes de los primeros hombres. Ellos no tienen reyes ni estados, solo tienen a un líder que es el más fuerte de la tribu, su sociedad está estructurada en tribus y clanes esparcidos en cientos de aldeas pequeñas, cada una con sus propias peculiaridades y costumbres. La mayoría de los Salvajes no han hecho avances significativos, en materia de tecnología. Algunos son seminómadas y otros se agrupan en comunidades sedentarias. No obstante, los Tenitas han aprendido a trabajar el bronce, y mantienen una sociedad jerarquizada, dirigida por un magnar, señor en la antigua lengua, al que consideran más un dios que un hombre. La otra tribu que habita fuera de los Muros de Hielo son los Gigantes. Esta raza de gran tamaño. Miden 4 metros de altura. Una gran fuerza y son capaces de realizar impresionantes proezas físicas. En apariencia están cubiertos de una especie de piel peluda que es más gruesa debajo de la cintura. Los Gigantes tienen retroceso tecnológico muy grande. No trabajan la tierra, son nómadas, no usan los metales. Su arma principal es un garrote que mayormente es un tronco o una rama de gran tamaño. Usan Mammoths como montura. Su idioma es la antigua lengua. Antes los Gigantes habitaban gran parte de Poniente, pero con la llegada de los primeros hombres se vieron acorralados y se empezaron a ir al norte del continente, solo quedan pocos Gigantes durante los sucesos de Juego de Tronos. Y por último, para lo cual se erigió el Muro de Hielo. Durante la guerra de los primeros hombres y los hijos del bosque, por la supremacía. Los hijos del bosque iban perdiendo y no les quedó otra opción que la de capturar a un anciano y clavarle una estaca en el corazón hecha de vidrio dragón. Lo que lo transformó en el Rey de la Noche, una criatura inmortal y poderosa capaz de transformar a los primeros hombres en caminantes blancos. Los hijos del bosque vieron que su creación era peligrosa negociaron la paz con primeros hombres. Sus poderes son muy variados como el de la inmortalidad. El de resistencia extrema al punto de no comer ni beber tampoco dormir. Pueden reanimar a los humanos fallecidos para expandir su ejército, pero no solo humanos también gigantes y dragones. La manera de diferenciarlos está en sus ojos que se vuelven de un azul helado, similar a los ojos del El Rey de la Noche. Pero su única debilidad está en las armas hechas de vidrio dragón o acero valyrio. Cuando un caminante blanco es apuñalado por una de estas armas su cuerpo se empieza a desmoronar hasta el punto de que se muere. Pero si es apuñalado por el acero valyrio los efectos son más rápidos. Gracias por ver ahora ya sabes lo que hay detrás del muro de hielo.